Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Quiero invitar a Marina Gole, que es la Secretaria de Cultura, y vamos a invitar al Intendente Municipal, Matías Rapalini, que va a ser la entrega de un sencillo presente para que se lleven el recuerdo de Maipú. Bueno, Leo, en nombre de todos Maipú, creo que hemos disfrutado de una gran noche. Viniste con todo el frío, como decías, casi no llego, pero bueno, realmente, gracias a vos por esta entrega y el escenario que es más de dos horas, dándote y vinándote a la comunidad Maipú. Creo que el aplauso se redobla para un artista así. A estos guitarristas, y bueno, y si todo le da este amor y su matrimonio, va a tener para muchos años, creo. Así que vale la pena. Felices de tenerte, de tenernos a todos, y en las días que va a llegar el Intendente un recuerdo de este ciclo. Gracias. 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 como siempre le decimos a todos ustedes por mantener este ciclo cimentarlo así con esta presencia que realmente es lo que lo fortalece gracias por estar es de todos, es de nosotros a disfrutarlo ¡Señor! ¡Ambra de las de antes! ¡Muente de los niños! ¡Vamos todos juntos! ¡Vengan los bailarines! 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 Fuego en mi diapasón Puse el río Me voy cantando con vos Y me ravita en caldo el sol Fuerte el peor guardiador Suena el bosque Canta los carajos Suena el bosque Con un par de los dolores He visto friando la ley de la vida Se fue arriba, campo, adentro Me estampalo a chayar en el campo Y le he llegado a la ciudad Me estampalo a chayar en el sol Y que al nuevo señor Me invitó a su casa un día Donde iba a la vecina Cuando tenía mano a mano Por el campo en su televisión Canté en su programa Me dice Leonardo Quiero que vaya a mi casa Imaginate todo recién llegado Que no voy a ir a la casa de Luis La Andresina Vamos a ver Me dio unas canciones Allí pudimos hablar Gustavo En su casa Y me empezó a contar Por eso nació en la santa Me empezó a contar Leonardo Mirá el carro cachapé Yo hice un tema El cachapé El carro cachapé Tiraban con huelles Los huelles Con el yugo La conjunta Atando los huelles Y sacaban desde la fábrica de Tanino Allá en el Chaco Moreal El quebracho Tiraban con los huelles Ese es el carro cachapé De dos cuerpos Unidos por el larguero Y el limón Que va atravesando Y de cuatro o seis huelles Sacando los quebrachos largos Del monte Ah, ¿sabes qué? Ese carro cachapé Que te dice Nosotros lo tenemos en la cordillera Bajamos la lenga Y miren El maitel Se llama Catango El carro Catango El paisano Con los huelles Los barros Sacando Y así nació Cuando me venía en el auto Le dije aquí estás manejado Me senté al costado Y lo primero que me salió fue esto Tras el sueño de alcanzarte Con el llanto de mi voz He de cantarte Estas amo Fuerte A Cheo Golpeador Al que en el filo del hacha Dejó el cansancio El sudor Y le metió para adelante Contra la nieve O el sol Cachapécero allá en el norte Catando su rey a su voz Si lo que importa es la sangre No cual fuera la región Carrero viejo Carrero viejo no llore Si el progreso te venció O por la oscuridad del monte Dios lo hizo un achador Un salto de mi voz Y la campanita de mi voz Va agregar la Aveix de trouve Sala adelante Voz Vero 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 주 Maravilla En la calle Hoy Vero Tu panes 거ch Samba nueva ya se va, con el viento vibrador Sigue echando Samba en mi corazón Sigue echando, caballero del sol He visto enfriando la energía de vida Cerro arriba, campo adentro En Tampalos, aquel llor de caminar a Dios En Tampalos, aquel llor de sol En Tampalos, aquel llor de sol Municipio de Maipú Maipú sos vos En Tampalos, aquel llor de sol 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 Todo ciudadano debe respetar las normativas de seguridad vial Si ves líneas amarillas en los cordones, no estaciones Y respetá las sendas peatonales Usar casco, salva vidas Cuando transites, siempre tenés a mano toda la documentación necesaria Dentro de la ciudad, transita bajo los límites de velocidad Los menores en el asiento trasero y con cinturón Si bebés, no conduzcas Respetar las normas de tránsito hacen una mejor vida Cuidá y cuídate Si ves a alguien desconocido o vehículo, llamanos La seguridad la hacemos entre todos Polideportivo Municipal Nuestros alumnos van a empezar con un gimnasio de primer nivel Con todas las condiciones dadas para hacer una actividad deportiva Como merecen ellos Más de 300 metros cuadrados de pisos de madera Fueron pulidos, reparados y laqueados Quedando apto para deportes de alto rendimiento Todas sus paredes pintadas a nuevo En el techo se aplicó tratamiento de protección hidrófuga Térmica y anticondensante Nuestro poli luce totalmente renovado Si cortás el pasto, embolsalo Y dejalo en un lugar adecuado para su recolección Respetar los días asignados Por la Subsecretaría de Servicios Públicos Para sacar escombros y rama Es importante mantener los espacios verdes limpios Un Maipú limpio lo hacemos entre todos Maipú sos vos Ya llega el tercer encuentro de valladores En Maipú Gustavo Avello Carlos Marquezini Jorge Alberto Socodato Nicolás Membriani Pedro Soboidet Alberto Smith Domingo 15 de Julio 20 horas Teatro de la Sociedad Italiana Entrada libre y gratuita Organizan Secretaría de Cultura Municipio de Maipú Domingo 15 de Julio Hoy es el día del donante de sangre Con los alumnos decidimos salir a la comunidad Ya que es muy difícil que la gente vaya al lugar donde se convocan Acerca de la donación de la misma y de la importancia Entonces decidimos hacer un video Donde proyectamos la importancia de dar Ese acto tan noble y tan generoso por parte de las personas Que deciden ser donantes de sangre No, hay edades y hay un determinado peso Pero generalmente Y bueno, las personas con patologías Que toman medicación Eso es de acuerdo a la persona Pero en lo general de la población No hay ningún inconveniente Ya que después que uno dona La sangre se lleva a analizar Entonces garantiza que el donante No se infecte a través de la transfusión La verdad es algo muy gratificante Poder estar ayudando Y concientizando a la población A que se acerque a donar sangre Porque es un acto muy solidario Es un acto humano Y es un acto que cuesta unos minutos Y puede salvar una vida en un determinado momento Así que yo como estudiante de enfermería Estoy más que contenta de poder estar Ofreciéndole a la población La posibilidad de poder informarse Sobre la donación de sangre Como así también pidiéndoles que se acerquen Porque hoy puede necesitar otro Pero el día de mañana podemos necesitar nosotros A la gente le cuesta mucho Como dijo nuestra coordinadora Acercarse Pero yendo nosotros a la gente La gente participa A la gente le interesa Y nosotros nos damos cuenta que le interesa Ya que cuando damos un folleto Y le explicamos el porqué Del folleto que le brindamos Y la información que él precisa Él mismo dice Si me voy a hacer donador O me voy a acercar a un hospital Y ya eso es un indicio De que podemos En una palabra La idea es esa Llegar al otro a través de nuestra palabra Y en forma independiente Se le va explicando los beneficios Que no perjudica Todo lo que la persona pregunta Los chicos se los van informando Porque la idea es esa Es dar de corazón Algo que no nos daña Y es ayudar al otro A través de la entrega De unos minutos Porque es un pinchacito Es la extracción de sangre Y es darle posibilidad De vida a otro Te puedes acercar De lunes a sábados De 7 de la mañana A 11 de la mañana Y también puedes ir De lunes a miércoles De 4 de la tarde A 7 de la tarde En el hospital de Maipú Con esto concluimos Agradecemos al municipio Porque si bien nuestra carrera Pertenece a provincia Está gestionada por el municipio Y siempre contamos con el aporte Con la folletería Y con la predisposición De todos ellos Para tratar de llevar a cabo Lo que estamos haciendo Le solicitamos al doctor Nogueira Folletería Y hoy a la mañana La teníamos Para poder distribuirla Así que muy agradecida Con todos Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV El encuentro diario Con más noticias Del partido de Maipú Muchas gracias Por acompañarnos Y hasta el próximo encuentro